Una continuación del tema de fisura anal, que hablamos con el Dr. Rodrigo García. Dijo que está la aguda y la crónica, pero la importancia de explicarle al paciente justamente que lleva un proceso y un tiempo de tratamiento que no es una pastilla milagrosa y se termina así, sino que hablar muy bien y explicarle al paciente. Sí, lleva tiempo. En realidad uno en el examen físico, cuando lo ve, ya se da cuenta si la fisura es aguda o crónica. Una fisura aguda es una fisura con un borde limpísimo hecha recientemente, parece un corte que a uno le da ganas de hacerle unos puntitos cerrarla casi. Está perfecta. Esa persona es candidata a tratamiento médico. Es candidata a tratamiento médico. Se le explica lo que tiene y le dice que va a llevar un tiempo, que va a tener que ponerse algunas cosas, que va a tener que cambiar algunas cosas en el estilo de vida. Y yo personalmente muchas veces a estos tratamientos que te acabo de mencionar le agrego por vía oral un relajante muscular porque, te voy a dar un ejemplo, una fisura anal en un hombre le puede dar hasta problemas miccionales y él cree que tiene problemas de próstata. Y en realidad es un problema de la musculatura que está tan espasmódica que no le permite orinar de manera adecuada. Entonces en ese paciente está indicado darle algún relajante muscular para que pueda orinar adecuadamente. O por ejemplo en la mujer puede producir lo que se llama dispareunia, que es el coito doloroso o la relación sexual dolorosa. Y eso tiene que ver con la fisura porque produce un espasmo de la zona.